En las próximas elecciones del 11 de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos jugará un papel importante de observación y de control total, para que los votantes puedan ejercer su derecho del sufragio. Para esto tenemos la participación de la sociedad civil, en la que muchos nos van a apoyar como observadores electorales. Para esto, el Procurador, de acuerdo a su mandato, puede delegar a personas de la sociedad civil parte de sus atribuciones y en esta delega lo que es la observación sobre la vigilancia de los derechos humanos. Es por eso que se acreditarán personas voluntarias y colaboradoras que ese día van a hacer una función específica de la Procuraduría fungiendo como observadores electorales en centros de votación. Más de 100 observadores serán desplazados en todos los centros de votación, quienes serán los encargados de velar por el respeto al derecho del voto. Nosotros tenemos hasta ahorita 102 personas que van a estar colaborando como observadores y el resto del personal que va a estar realizando ya la función de verificación. Aquí hay que anotar algo. Ellos tienen la función de observar todo lo que acontece a los derechos, al ejercicio del derecho al voto, pero en todas las circunstancias. En el caso, por ejemplo, en el eje de la mujer, los adultos mayores, las personas con discapacidad, pero también aquellos detalles importantes como la vigilancia de la Junta Receptora de Votos en cuanto a su instalación, en cuanto a su integración en la misma con esos ejes principales. Pero con el voto residencial la cobertura de la PDDH no será total, ya que municipios como Jucuarán, San Dionisio y California quedarán fuera de los observadores de derechos humanos. Todos los centros no, para todos los centros, ese número no cubre todos los centros de votación, pero sí nos cubre 20 municipios del departamento. Tres de los municipios en los que no tendríamos observadores se van a realizar en el recorrido que nosotros comúnmente hacemos, pero son municipios que no tienen mucha Junta Receptora de Votos, entonces es mínima la participación. De ahí, bueno, hemos intentado cubrir, verdad, centros de votación de área rural y centros de votación de área urbana, un poco para conocer cómo tenemos el voto residencial. En este marco de las elecciones, la delegada de la PDDH también avaló los espacios que se han habilitado para que las personas de la tercera edad y con discapacidad puedan emitir el sufragio este próximo 11 de marzo. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.